con Enilio Lozoya, usted ha hablado del tema aquí en la mañana. Bueno, creo que es un caso importantísimo que va a ayudar mucho, repito, a que se destierre la corrupción. Me preguntan cuál es el propósito fundamental del gobierno que represento, y que lo diga yo rápido, en el tiempo que he estado parado en un solo pie, cuál es el objetivo del gobierno, acabar con la corrupción. Estoy absolutamente convencido de que es el principal problema de México. No es una pandemia, es más que esto, es una peste funesta. Es muy importante, mucho muy importante, que se le dé seguimiento al caso del señor Lozoya, que todos los mexicanos nos informemos, que busquemos la manera de informarnos, porque como involucra a la llamada sociedad política, puede haber la intención de que pase de noche este asunto, de no informar lo suficiente. Entonces, el llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio. Apúntele bien. Que no sea un asunto nada más de tribunales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano popular, para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco. Los grandes atacos no se conocían, no se sabía nada, no se hablaba de eso. Ya hemos dicho varias veces de cómo hasta se premiaba o se reconocía a los corruptos. Se les consideraba muy hábiles, astutos. Entonces, por eso es muy importante este juicio, porque tiene que ver con las mordidas que se entregaban para recibir contratos en el gobierno. El presupuesto es dinero del pueblo. Los funcionarios somos simplemente administradores del dinero del pueblo. La corrupción en México es la causa principal de la desigualdad económica y social. Se entregaban mordidas para contratos. Todo esto que pasó con la empresa Odebrecht. Y el colmo es que se compró la llamada reforma energética.